La conexión que tengo hoy en día como jugador con la pelota es porque de niño dormía con ella, iba al colegio con ella y crease ese vínculo con el balón. Criado en una familia futbolera, estaba rodeada de posibilidades. Yo creo que tanto mi crianza como mi personalidad se hacen de la misma forma. Yo creo que es la mezcla de todo lo que hace que ser lo que soy hoy en día. Bueno, las diferentes culturas como el fútbol brasileño y el fútbol español, de pequeño dejaron, claro, grandes huellas porque el fútbol brasileño con esa alegría, ese despalbajo, esa ginga y al mismo tiempo el fútbol español en esa calidad, ese orden. En España hemos encontrado esa mezcla de fuerza y de habilidad. Representar a España significa representar mi país, representar el lugar que me acogió cuando era pequeño y en el que pude crecer, que pude aprender, que pude desarrollar mi fútbol también. Juntando nuestras diferencias, creamos posibilidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!